Júrame que aunque pase mucho tiempo Nunca olvidaré el momento en que yo te conocí Mírame pues no hay nada más profundo Ni más grande en este mundo que el cariño que te di Bésame con un beso enamorado Como nadie me ha besado desde el día en que nací Quiéreme, quiéreme hasta la locura Y así sabrás la amargura Estoy sufriendo por ti Todos dicen que es mentira que te quiero Porque nunca me habían visto enamorado Yo te juro que yo mismo no comprendo El porqué de tu mirar me ha cautivado Cuando estoy cerca de ti yo estoy contento No quisiera que de nadie te acordaras Tengo celos hasta del pensamiento Que pueda recordarte a otra persona amada Júrame que aunque pase mucho tiempo Nunca olvidaré el momento en que yo te conocí Mírame pues no hay nada más profundo Y más grande en este mundo que el cariño que te di Bésame con un beso enamorado Como nadie me ha besado desde el día en que nací Quéreme, quiéreme hasta la locura Y así sabrás la amargura Que estoy sufriendo por ti Muchísimas gracias Alex Damon por su presencia Su buena vibra Y por esos aplausos Gracias por estar aquí Y saludos a tu familia También muchas gracias a todos por su compañía y sus likes Encabezando la lista Manu Cast Mi dolor de cabeza Giancarlos Marín Cristinita de Anei Genesis Cody Plastic Alex Damon Ronco Shalweb Gracias de verdad a todos 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 Gracias de verdad a todos